Bueno muchachos, esta es mi humilde casa Si, esta muy linda la casa Pero que es lo que tu estas diciendo Tranquila, tranquila Tu no estas viendo que esta casa esta feisima Yo voy a ver que hacemos, tranquilo Yo no voy a dormir ahí Yo voy a ver que hago porque Pasa algo? No, 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 ella diciendo que esta muy linda la casa Ah si, a mi me gusta también porque También el color y todo eso Si nada mas fuera a ti, a ella le gusto también no es la Amor yo voy a dar una vuelta por ahí, vengo ahora Esta bien Eh, gracias amigo por Dejarnos dormir aquí No, no hay problema Porque si usted no nos ayudaba Yo no se donde iban a dormir No es fácil no? Si, yo lo entiendo Yo he ayudado a muchas personas Así que no tienen que dormir Pero conmigo no va a haber nunca problema Si, a mi siempre me ha gustado Ayudar a los demás Porque algún día yo necesitaré de alguien Y mire que a mi también me gusta esta casa Así, para dormir Ah le gusto? Si, porque es cómodo también Y el color, que opinas del color? Si, es muy lindo el color Claro A la mujer también le gusto el color Que bueno, me alegro que les haya gustado a los dos Y espero que se sientan cómodos Y ya ustedes saben Cualquier cosa que ustedes necesiten Ustedes nada más hablan conmigo Porque no va a haber problema Gracias, gracias Eh, pues Vamos para enseñarte el patio El patio es que me gusta Si, si, enséñamelo para verlo Mi amor, ven Dime, que fue ahora Yo te dije a ti que yo no voy a dormir en esa casa Tú no estás viendo que esa casa está fea No estás viendo el color Tranquila Yo sé que está fea Pero no se sabe de aquí ahorita Ve, yo mismo yo no sé Donde voy a dormir esta noche Pero tranquila Es que cogerlo con calma Vamos a ver que hagamos ahorita Porque yo sé que está fea Y estrecha la casa No me gusta a mí tampoco Vamos para acá adentro, venga Ah, pues vinieron Si Eh, mire, este es el patio del que le estaba hablando Wow, a pesar que tiene una casa linda También tiene un patio muy, muy bonito Eh, gracias, gracias Wow Por eso que me gusta estar aquí También ve todo ese ganado que está ahí Son tuyos Claro, todo eso es mío Por eso que me encanta este lugar Yo me siento ahí y empiezo a ver todos esos animales Lo ven que cómodo ¿Qué le pareció a ustedes? Sí, está muy lindo Me gustó mucho ¿Y a ti te gustó mucho? Ay, sí, mi amor Está muy bonito este patio Por eso me encanta todo esto Wow Eh, pero tengo que decirle algo En realidad yo No lo traje aquí para que duerman en esta casa Ah Claro, es para que viera este lugar Para ver qué le parece En realidad le tengo otra casa Mucho más grande Y mira que me gustó su casita Gracias, roberto de nuevo Entonces lo voy a dejar dormir en otra casa Mucho más grande y mucho más linda ¿De verdad? Claro que sí Para que se sienta más cómodo Y más acogedor Y venga para llevarlo Sí, sí, vamos Viste mi amor Entonces mira Mira tú te fijas en el color Que no me gusta Ni a ti tampoco Nada más a él le gustó ese color Que está bonito Yo le dije a él Que me gusta el color Para que no se sienta mal Pero en la casa que vamos a dormir Es mucho más grande Y linda ¿Tú no crees? Sí Pues vámonos a ver Vengan para acá Wow Esta es la casa Wow, pero qué casa ni más linda Gracias Y bastante grande mi amor Mira Ay sí, muy grande Mira el color de esta casa Oye, una pregunta Porque si tú tienes esta casa Bastante grande ¿Vive en aquella? Ah no Lo que pasa es que aquella yo la uso Para yo ver mis animales Y además aparte de eso Es un lugar muy bonito Para despejar la mente Tranquilo No hay ruido Ni nada de eso Por eso yo voy mucho para allá Y a veces me queda dormir para allá Para no Ok Para no venir para acá Entiendo Quiero mostrarle una persona Juan Juan Ve acá un momento Dígame señor No, no es para mostrarte a ellos No es para mostrarte a ellos Ella es Juan Ella es como mi mano derecha Me ayuda en todo Me ayuda a lavar el carro Me hace diligencia Incluso a veces hasta Incluso a veces hasta me cocina Él no es prácticamente como un empleado Porque de la forma que nos llevamos Es bastante bien Nos llevamos de una manera especial Y ya usted sabe Y ya usted sabe Ese es Juan Espero que se lleven bien Permiso señor Vamos a hablar de algo Ah, está bien Vamos Dame un permiso Está bien Dime Juan ¿Para qué me llamabas? Patrón, ¿usted cree que esos dos jóvenes Son de confianza? Bueno, yo sé porque tú lo dices Pero no te preocupes Yo sé Yo tengo todo bajo control Sé cómo lidiar con esas dos personas Bueno patrón Lo que pasa es que yo veo Que cuando usted le enseñó la casa Ellos se mencionaron demasiado Como que si ellos quisieran la casa Para ellos dos solos Nada más No se preocupe En este mundo hay muchos tipos de personas Al buena, al mala Pero cada quien a lo suyo Lo que uno tiene que preocuparse Pues ser humilde Y siempre ayudar a los demás Sí, yo trato de cuidarlo Porque yo soy viejo trabajando con usted Y yo lo quiero ya como un hermano Y yo te agradezco Que tú te preocupes por mí Te preocupes por la casa Por el bienestar de todo Yo también me preocupo por ti Sí Tú tienes bastantes años conmigo Y así como yo quiero el bien para mí Quiero el bien para ti Bueno, pues está bien patrón Yo voy a estar por aquí atrás Que voy a estar haciendo algo Está bien Cualquier cosa que te necesite Esté pendiente Si usted me llama de nuevo Que yo vengo de una vez Ok, síganos tuyo Está bien ¿Viste mi amor? ¿En qué casa vamos a dormir? Ay, sí mi amor Y es seguro el tal Juan Va a ser sirviente de nosotros Hasta que estemos aquí ¿Tú crees eso? Oiga, que sí creo Cállate que vienen ahí Bueno muchachos Disculpe la tardanza Pero ya estoy aquí Ok, no hay problema Enseñándonos la casa Espérenme ¿Qué pasó? Yo creo que ustedes no van a dormir en esta casa ¿Y por qué? Y mucho menos en aquella ¿Y por qué dice eso? Lo que pasa es que ustedes son el tipo de personas Que no me dan confianza para nada ¿Pero qué te hemos hecho para decirnos eso? Y lo dice con ese descaro ¿Qué pensaba? Que no me iba a dar cuenta Ustedes son el tipo de personas Que quieren estar cómodos Aún pasando una situación difícil Donde no tienen donde dormir Y no son conformes con lo que le dan de principio Pensaba que no me iba a dar cuenta Que aquella casa la estaban menopreciando Por ser pequeña Díganme No puedo creer Ustedes saben qué Lo siento mucho Pero esta casa no van a dormir ni aquella Y quiero que se retiren de mi casa Pero déjanos por esta noche solo Ya hablé ya Por favor Váyanse Porque es otra casa Espero que encuentren una casa donde refugiarse Pero esta no Muchas gracias Pasen buenas tardes Y no olvide que hicimos este hermoso mensaje Para que cada uno de nosotros Reflexionemos sobre las cosas de la vida Comparte este video Que Dios te bendiga Para ti y tu familia